muy buenas a todos chavales y chavalas primero de todo quién para culear y segundo os traigo la guía del búho sin chis que muchos lo habéis pedido así que nada voy a explicar la forma que lo hago yo la que a mí me resulta consistente y espero que os ayude mucho y dicho esto vamos allá hace falta el shuriken que ahora os diré para que lo utilizaremos el confeti divino y el dulce de yashariku empezamos desobedecemos al padre y aquí empezaría la pelea primero de todo al empezar nos echamos el confeti divino y esperamos a que el búho venga girando un poquito hacia la derecha o hacia enfrente voy a hacer cuatro openings que veremos más adelante y os diré cómo esquivarlos pero ahora vamos a hacer combates completos para explicaros la mecánica principal de que yo utilizo en este combate el shuriken veis que eso lo ha fumado ahora que no le ha afectado vale si él se queda quieto o está antes de atacar con el shuriken lo que vamos a forzarle es que nos venga a atacar dos parries desataque doble shuriken ping ping dos parries el búho salta veis lo tengo fijado siempre y dashamos hacia atrás nos quedamos siempre en su culo podéis fijaros si queréis en el mando para ver la posición donde dasheo en qué momento dasheo para ir pillando la mecánica veis que lo tengo fijado verdad ahora voy a darle dos golpes al cuerpo luego el búho me va a bloquear un ataque a mí y veréis lo que hago uno dos me bloquea el ataque desmarco voy por su izquierda dasheo hacia el culo marco uno dos y tres porque esto ya yo con el búho usado muchísimas técnicas vale prácticamente todas porque fue el primer boss que me produjo un bloqueo mental fuerte cuando yo empecé a hacer no hit la strat más consistente para pelear la normal que yo he utilizado ha sido esta las demás por x o por y se me han hecho inconsistente de alguna medida la que más me ha ayudado y la que más me ha hecho sentirme cómodo es esta aunque he de decir que posiblemente aprenderla sea de las más difíciles entre comillas pero es que cuesta costumbras al principio sobre todo es como que te peta mucho la cabeza con lo de marcar desmarcar pero ya veréis que si lo acabáis pillando es súper consistente pelear al búho así vais a ver también que este búho dura muchísimo vale es porque tengo activada la campana del demonio y no llevo el amuleto de curo entonces no os rayéis porque dure mucho porque vuestro combate va a durar bastante menos desmarco voy al culo marco uno dos desmarco voy al culo marco uno dos desmarco voy al culo uno dos tres desmarco voy al culo uno dos vale cuando el búho salta hacia atrás si hay una distancia bastante grande como es el caso ahora una distancia media el búho básicamente aquí no lo va a hacer ahora vale porque tuve mala suerte pero básicamente va a hacer dos ataques el de los dos shuriken que hemos visto antes y el que yo le llamo el ataque vertical que lo explicaré más adelante cuando veamos los esquives que tiene que es que el búho viene hacia ti recto y tienes que apurar el dash para quedarte en su culo si no te quedas en su culo tiene un follow up que posiblemente si no te da hay que tener mucho reflejo para poder esquivarlo vale este es el ataque es el otro que viene sin shuriken pero no es el vertical no viene tan directo hacia ti sino que como que mueve se mueve un poco hacia el lado vale después de este ataque es como un poco más de lado yo siempre me acerco un pelín a él ¿por qué? porque normalmente se queda lejos después de este ataque pues te acercas un pelín dos pasos y volvemos al bucle de uno dos nos bloquea desmarcamos y al culo uno dos bloquea desmarcamos al culo uno dos bloquea desmarcamos al culo marcamos uno dos bloquea desmarcamos vale va hacia atrás aquí esto es una mierda ¿vale? que viene hacia ti yo os recomiendo que os vayáis para atrás y pilléis distancia ¿por qué? porque así reducimos su RNG a cuatro ataques doble parry saltamos al culo uno dos tres desmarcamos al culo uno dos tres desmarcamos al culo uno dos tres desmarcamos al culo marcamos uno dos tres desmarcamos Zorraro igual tenéis ahí el mando repito para que os fijéis cuando yo pulso más o menos vale segunda fase nos alejamos porque esto tiene Stagger nos buffamos ahora con Confetti y con Caramelo vamos hacia él le tocamos hacia atrás ¿por qué? porque este humo también Stagger ¿veis? le he tirado un Shuriken para que pare ahora va a hacer un ataque directo hacia mí vale este es el ataque vertical este es el ataque en mi opinión más peligroso del búho hay que apurar el dash muchísimo incluso ya cuando se está tocando el búho ¿por qué? porque si no os va a hacer un follow up lo mismo con el búho marcado vamos al culo y buscamos otra vez el bucle de los tres ataques le va hacia atrás no lo veo claro porque se ha quedado muy cerca de mí es un cabrón es el mismo ataque ¿vale? tened cuidado cuando se os acerque andando incluso forzadle con Shuriken a que os ataque aquí le he esquivado por la derecha ¿vale? y ahora vais a ver cómo empiezo a esquivarle por los dos lados tanto por la izquierda como por la derecha ¿por qué? porque tenéis que tener mucho ojo también al mapa si se os queda pegado a una pared esquivar por la izquierda ¿pero por qué si por la derecha también se puede? Fuente, Lazy, Vélez se supone que por la izquierda tienes más frames para escaparte del espadazo yo lo he esquivado casi siempre por la derecha y nunca me ha dado pero sí que es verdad que generalmente se dice que por la izquierda es más seguro ¿veis? aquí voy por la derecha 1, 2 se va corriendo 2 Shurikens 1, 2 salta al culo veis que si está muy cerca no hace falta ni dashear o sea, puedes esquivarle andando el salto 1, 2 3 desmarco al culo marco 1, 2 3 desmarco espero aquí vale, este es el ataque cargado de Shuriken un Shuriken y un ataque cargado fuerte parry y dashe hacia adelante no vais a ir hacia el lado porque vais a quedar lejos de él este hacia adelante el vertical en diagonal un poco al culo y los demás creo que también son hacia adelante el mismo bucle pero segunda fase es más rápida porque llevamos caramelo aquí igualmente es larguísimo porque voy desbufado con la campana y sin el amuleto y veis que no dasheo instantáneo sino que ando un pelín y dasheo ¿por qué? porque si dasheas muy rápido te puedes hacer un follow up también ahí está vale, os voy a enseñar tres búhos que tengo grabados os voy a enseñar ahora uno que tiene un opening muy cerdo lo de siempre lo de siempre nos bufamos viene directo hacia nosotros ¿vale? uno, dos pum aquí el hijo de puta salta hacia atrás y se queda en este hueco ¿yo qué es lo que hago aquí? y esperarle y hacerle parries también os recomiendo encarecidamente que os estéis un rato con el búho haciéndole parries uno, uno uno, uno, uno todo el rato tiene cuatro ataques de parries tiene dos por arriba que son parries casi instantáneos y dos por abajo que uno es instantáneo y el otro tiene un poquito de delay que hay que esperar ¿aquí qué es lo que hago? hacerle parries ¿por qué? porque me conozco al búho padre a la versión dilata de este y más o menos sé por dónde vas allí siempre entiendo que esto cuesta o sea y son tries y saber gestionar y no paniquear es muy importante en el búho no paniquear como el búho te coma la moral tienes un problemón en Immortal Severance patada después de la patada en primera fase siempre vienen shurikens puedes dashearlos o puedes hacerles un parry como prefieras si los dasheas evitas que el búho venga hacia ti corriendo ¿por qué? porque al ir hacia él él no va a dashear hacia ti y aquí tiene la bomba anticura la bomba anticura no os preocupéis porque antes era hit pero ya no está considerado como hit la bomba anticura y aquí decido ya después de este opening demoníaco que ya lo digo lo vais a ver pocas veces ¿vale? este opening tan demoníaco empezaría la pelea otra vez en sí ataque un shuriken y ataque cargado parry dash y al bucle el mismo bucle tiene misterio tres golpes al cuerpo casi siempre o viene una patada o viene un espadazo ¿yo qué le hago? parry ¿por qué? porque me sé el timing esto va por gustos si lo tenéis marcado en mi opinión lo mejor es hacerle un parry en mi opinión si os pegara un espadazo en vez de haceros la patada parry y le pegáis y hacéis 1-1 todo el rato 1-1 lo que he dicho antes tiene cuatro ataques son muy fáciles la primera fase del buho a parry es muy fácil en segunda no lo hagáis porque tiene un ataque que pega un pichotón al suelo hace una bomba de humo y se stagger ¿se puede diframear? sí pero va ajustadísimo otra opción es salir hacia atrás esa patada se puede dashear hacia atrás no la dashéis hacia el lado porque si tenéis al buho marcado os va a pegar 100% y si no os pega os va a hacer un follow up es el siguiente ataque y os va a pegar igual hago parry voy hacia él la bomba de humo no es hit me vuelvo a su culo e intento buscar otra vez vale ¿qué pasa aquí ahora? aquí es a la inversa antes han sido tres golpes al cuerpo que han hecho que se salga del bucle ahora es un golpe al cuerpo pero el segundo en vez de entrarle al cuerpo me lo bloquea si me lo bloquea es como si fuera el bucle nos sobra un ataque en cuanto veamos el espadazo vamos hacia el culo y empezamos el bucle otra vez voy a ponerlo de nuevo para que lo veáis bien ¿veis que no son dos golpes al cuerpo? es uno al cuerpo y el segundo me lo bloquea en el bucle normal serían dos golpes al cuerpo y un bloqueo en el primer bloqueo me salgo lo desmarco y me voy al culo y le busco el bucle uno, dos, tres ahora sí uno, dos, tres al culo marco uno, dos, tres desmarco al culo marco uno, dos, tres uno, dos tres uno, dos muerto recordad que el confeti si os bloquea también le hace algo de daño por eso le he pegado aquí a saco porque le quedaba un pixel de vida y sabía que con el confeti le iba a matar os enseño la última muestra que yo creo que más o menos queda todo bastante claro pero bueno la última muestra y luego os enseño a hacer los cuatro esquives principales del búho os explico vaya, os enseño tenéis que aprender de vosotros os enseño como lo hago yo confeti shuriken para provocarle que venga vale, ¿veis? ataque vertical vale, aquí veis que he hecho algo con las prótesis ya por hacer el tonto o sea, no hagáis con las prótesis esas movidas veis que ya me está tocando prácticamente aquí es cuando hay que esquivarle no hagáis early roll o sea, early roll, perdón early dash o hacer un dash con delay con demasiado delay porque os va a hacer un follow up o os va a pegar directamente uno, dos, tres desbarco al culo bucle clásico tiene misterio casi me quedo un poquín vale, ¿veis? se va hacia atrás y repito puedo hacer dos cosas básicamente va a hacer siempre o el doble shuriken que va a hacer ahora o el ataque vertical que recordad apurad el dash que ya os esté tocando prácticamente prácticamente no que os esté tocando ya un pelín justo cuando empieza a tocaros dasheáis tranquilo ya os repito voy con la campana del demonio y sin el amuleto esto no dura tanto ¿vale? no es tan dramático aquí ya estaría muerto ya en una partida normal pero estaría muerto la primera fase estaría muerta ya hazte curé bufamos metemos caramelo y a por él venga, ven para acá shuriken y le provoco doble shuriken salta al culo 1, 2, 3 al culo tiene misterio salta vale, el ataque de lado recordad esquivamos y nos acercamos un par de pasitos a él antes de pegarle ¿por qué? porque se queda muy lejos y a veces no le entra el primer ataque aquí con el caramelo ya en una run normal estaría prácticamente muerto si decidís coger la biblia que tenéis explicado cómo cogerla en el vídeo de Maishin que tengo podéis entrar a la primera fase con un acopuesto ya antes de entrar antes de hablar con el búho antes de meteros en la zona del búho antes de entrar en la pagoda os ponéis os ponéis un un aco y os va a durar la primera fase y en segunda fase si lleváis la biblia el yasarico va a durar el doble prácticamente de tiempo bueno, el doble no pero vaya bastante más y la segunda fase se va a hacer aún más fácil realmente clean si hacéis bien los dasheos normalmente no os va a saltar hacia atrás si le pegáis hacéis bien el bucle la transición de bucle normalmente no os va a saltar hacia atrás que es lo único peligroso que tiene esta strat pero vaya realmente son dos RNG es o te tira doble shuriken o va hacia ti directo y te pega un espadazo vertical o hace el ataque de ladillo que también va hacia ti directo en todo caso si aprendéis a hacer esos esquives no debería ser un problema y sobre todo repito no caigáis en el pánico con el búho porque el búho es un boss que te mina la moral y como te mate 3 runs vas a llegar cagado que es lo que me pasa a mí lo digo por experiencia vale y para finalizar esta guía os voy a enseñar los cuatro esquives principales del búho son cuatro para que los veáis en profundidad no voy a hacerle nada ahora solo voy a esquivarle shuriken fuerte ataque fuerte parry dash hacia delante me voy porque voy a provocarle voy a provocarle los RNGs ataque vertical es más complicado apurad el dash ¿veis que parece que te va a dar? sí, parece que te va a dar da mucho miedo sí pero apurad el dash todo lo que podáis ese sería el segundo RNG tercer RNG recordad acercaros luego un pelín aquí no me acerco porque voy a buscar solo esquives si os hace ese que es un poquito más de lado acercaros un pelín y cuarto RNG no tiene más este es el más peligroso en mi opinión vaya ataque fuerte y ya estaría muchachos esto es el búho esto es como yo lo hago y es como a mí me resulta más consistente cuando no hago el cheese y lo he hecho muchísimas veces y ya os digo que desde que usé esta strat a mí el búho me ha dado infinitamente menos problemas siendo un boss muy complicado que lo es y es un boss que seguramente en Immortal Seven os va a matar runes y os va a matar más de una y más de dos y más de tres cuestión de práctica y cuestión pues eso no cuestión de práctica y de práctica o sea no tiene más y sobre todo de cabeza no caigáis en el pánico con este boss porque os va a minar el cerebro y es un problema luego a la larga y no sé qué más deciros que ya está que si os ha gustado el vídeo ya sabéis compartid dad like y etc etc y nada nos vemos en el siguiente que no sé de cuál será me quedan poquitos ya de Immortal Seven así que igual que alguno de purificación no lo sé y nada que pasen ustedes una bella vida ala nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!